Este es un Dimetrodon, un consumado carnívoro, el reptil más grande de la tierra. Por lo general esta hembra ataca a los edafosaurus adultos, pero hoy no quiere correr riesgos, está encinta y a punto de poner sus huevos. Ha encontrado una víctima más fácil y pequeña. Esto ha sido solo una ofensiva de ataque. Una táctica para dispersar al grupo y dejar sola a la vulnerable cría. Los edafosaurus, presas del pánico, riegan su aleta dorsal con sangre para distraer la atención del predador y evitar que ataque sus vulnerables cabezas. Pero el Dimetrodon es consciente de que le intentan engañar. Arrincona a su víctima. Además de su tamaño y fortaleza, el Dimetrodon tiene un arma muy poderosa. Al ser un reptil parecido a un mamífero, ha desarrollado unos dientes especiales, los incisivos, que le permiten desgarrar la carne. También tiene unos dientes caninos afilados para cortarla. Los humanos hemos heredado estos dientes para comer carne. Hoy día los tenemos iguales, pero de menor tamaño. El joven edafosaurus no tenía muchas posibilidades. Esta presa es crucial para la hembra de Dimetrodon. Antes de poner sus huevos, necesita comer lo suficiente como para aguantar durante los siguientes siete meses. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de sus pequeños, ha desarrollado una forma primitiva de cuidado maternal. Vigilará sus huevos. Pero el olor de la sangre ha atraído a más ejemplares de Dimetrodon. Machos muy agresivos. La hembra no pierde el tiempo defendiendo la presa. Cuando el grupo haya terminado no quedarán más que huesos. En la actualidad, los leones se comen un 70% de un animal muerto. Ellos se comían un 90%. Pero no se comían los intestinos antes de haber eliminado los residuos que tenían en el interior. Las heces es lo único que no pueden digerir.